¿Qué son esos platos que están atrás? ¿Ceviche? A lo mejor es comida de ellos. A lo mejor es comida de ellos. Bienvenidos a GEMER. ¡Adiós! ¡Me quitaron! Oigan, hoy vamos a hacer, si se dieron cuenta, estamos afuera de un Oxxo, el 24 horas, comiendo con pura comida del Oxxo. Así que ahorita ya es la hora del desayuno, aunque no lo parezca, porque generalmente está el sol más bravo que nunca. Estamos a las 10 y media, pero vean, no estoy maquillada. Por eso no me maquillé, porque literalmente nos salimos de la casa y fue como de que, hermana, no desayunes, vamos a comernos al Oxxo y yo de... Tenemos que tener una conversación ya de esto, raza, no me está gustando esto de 24 horas, porque no desayuno. ¿Sí se escuchará con el ruido de los carros? Eso espero. Así que acompáñanos a hacer este reto que esperemos que sea más fácil de lo que pensamos. Vamos. Ok. ¿Qué vas a escoger? Un panecito con lechita, pero una leche de este. Y sándwich. ¿Dónde está el sándwich? Ahí está arriba. Es que, por ejemplo, en la tarde podría ser una pizza. ¿Burritos? ¿Burritos podrían ser en la tarde o en la mañana? No, mejor esta en la tarde. Hay que saber escoger. Ahí está. ¿Sabes? Yo lo pensé por mucho. ¿Qué? Y yo voy a idear un desayuno fit. ¿Y? No, nunca he comprado eso. ¿Qué es? ¿Qué es? Dulce con queso y crema y peladas. Pues... Hay unos de estos, pero que no era demasiado... A ver, pues te lo voy a aceptar. Yo quería ser fit, pero está bien. Voy a hacer eso. No sé qué más. No, yo creo que con esto está bien. Yo estuve pensando en comprar leche y cereal. Bueno, también es buena idea. Pero... O un juguito. No, está bien esta. A ver, hay leche deslactoseada, pero ¿cuánto valen, güey? ¿Cuánto pesos es esto? ¿Cuánto crees que vale? Eso sí debe estar caro, como... Está carísimo. No, man. Pero está... Pero está relleno. Ay, no, no. Yo quiero normal. ¿No hay normal? Yo voy a comprar... Hot Kiss Nito. ¿Leche? Oye, voy pagando lo mío. ¿Ves que la vez está hinchando la leche? ¿Voy pagando lo mío? Sí. A ver. ¿Vas a querer un...? No sé qué quiero desayunar, ¿eh? Ando indeciso. Es que yo siempre desayuno, güey. Es que compro, güey. Sí, quiero café. Le voy a seguir la cura al Oscar. Voy a comprar eso, pero la neta no voy a... Vamos ahora por una bebida. Una bebida. ¿Café? Pues ya, pues, ¿por qué no me dices, güey? Oye, ¿sí me das un expreso, por favor? ¿Un expreso? Un expreso. Ahí, capuchino regular, vainilla y mocha. Dame un expreso. ¿Cuán quieres o esto? O sea, rápido, pues... ¿Cuán quieres? No, es mentira. ¿Cuán quieres? Ahí hay yo. ¿Cuán quieres? A ver, regrese. La muchacha se robó una nieve. Yo la vi. ¿Todo llenito? No, nada más un cuarto de vaso. Yo lo voy a pagar completo. Es que yo no lo llene. Pregúntale mi nombre, por favor. Pregúntale mi nombre. ¿Qué nombre tiene? Eh, Peter. Peter. Pregúntale si tienen pluma para rayarle y ponerle Peter. ¿Qué es esto? Es Diana. No manches, ¿qué es esto? No, es como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nutella. No. Los tienes bien checados, entonces. Ya, mira, ya conseguí. ¿Quieres que le ponga nombre a tu vaso? Sí. De hecho, estamos grabando video ahorita. ¿Se nota? Te va. Y yo diciéndome a mi hermano, sé discreto. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Si conseguimos, le pedí una pluma, miren. Así como el Starbucks, pues, porque... Tenemos desayuno. Oigan, yo compré sándwich. Vienen dos sándwiches. La neta, no soy muy fan de los sándwiches del Oxo. Del Oscar. Del Oscar. Del Oscar. Pero tengo hambre, así que... Yo compré esto, nada más porque acá Oscar productor me dijo que estaban buenos, pero la neta, yo no soy fan de los sándwiches porque una vez me tocó que trajeran chile. Ay, pensé, ¿qué vas a decir? Algo feo. Y yo ahí con el sándwich. Me tocó que trajeran una lagartita. Asco. No, me tocó que trajeran un chile y me enchiló mucho, ya no, ya no siendo cómodo, así que compré esto y un cafecito. ¿Y qué es chile? Te dije, te dije que trajeran chile. También cafecito y un yogur. Oigan, acá entrenó mucha gente, la neta, la neta, mucha gente va a criticar que el café de los autoservicios, pero está bien rico, a mí me gusta mucho. Es mi gusto culposo el café del Oxo. Vamos a ver a qué sabe esto. Pero eso va a ser desayunar. ¿Sí? Es que no me quisieron hacer un huevito estrellado. Oigan, aquí gastamos $192 pesos. La neta, no es barato como para un desayuno. ¿Podemos irnos a unos tacos de buche? Pero bueno, fueron $192, sí, dijeron. ¿A unos tacos de buche? Fácilmente. Bueno, $30 pesos el taco, serían $60, $120. Pero, pues aquí ya depende de lo que tú quieras. Y la neta, el Oxo ese está bien bonito. Preguntamos si era nuevo porque se miraba nuevo y nos dijeron que sí, la atención 10 de 10. Así que... Un saludo a Javier. Un saludo a Javier. Ya nos conoció, aquí en el Oxo. Hola. Eres tú. Y me dice Peter porque... Pues es que iba a reaccionar más violentamente, Rosa. La verdad, es que ustedes no ven, pero... Estoy comiendo. Fuera de cámara, me ataca y me maltrata. Ese un aviso a la comunidad, por favor, alguien sálveme. Me maltrata. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué te pareció tu desayuno de hoy? Un desayuno bastante completo, la verdad. No sé si mi entrenador de gimnasio lo apruebe, pero no ve mis videos. Puedo comer lo que yo quiera. Yo sí me llené con mi sándwich. Ahorita me estoy tomando mi yogurcito. Y la neta, el café lo compré para todo el día. Así que... Pues yo, 10. 10 de 10. ¿Qué quería comprar yo? Un cereal. Porque ya es que a veces se venden cerealitos chiquitos y leche. ¿Y por qué lo compraste? Porque no encontré el cereal. Y ya, nada más eso, quería platicarles, amigos. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, amigos, pues ya pasaron algunas horitas. Y obviamente tenemos que comer. Así que vamos a ir a otro Oxxo. Y pues vamos a tener que elegir muy bien porque la comida es... Bueno, el desayuno es el más importante. Siento que sí voy a gastar mucho porque yo sí como mucho. En la comida es donde más como y para llenar. A ver, a ver. ¿Me ganaste con tu panecito? No, es que el desayuno no sirve un huevito en el Oxxo. Aquí estamos llegando, miren. Venga, tú. A un Oxxo, pues se ve solón. Esperemos que esté abierto porque la última vez que vinimos a este Oxxo estaba cerrado. Oigan, nunca han visto a una persona más... Decepcionada. Más insegura, más decepcionada que mi hermana cuando le cerraron el Oxxo. O sea, literal, llegó... Es que me lo cerraron en la cara, amigo. Y venía con una cara de tristeza. Sí, muy triste. Oigan, pues ya. Vamos a comer en el Oxxo. Adivinen qué. Otra vez estaba cerrado. Tengo una suerte y... Bueno, no pasó lo mismo. La primera vez estuvo peor. Vamos a buscar otro Oxxo. Sí. Al cabo hay Oxxos en cada esquina. Aquí en México. ¿Dónde encontraremos otro Oxxo? Oigan, yo tengo una pregunta. ¿Los Oxxos nada más existen en México? ¿O hay en otros lugares de Latinoamérica o del mundo? Según yo, los Oxxos vienen de Oxxolandia, que es un país... Estuviera muy entretenido ir a Oxxolandia. ¿Sí es Oxxolandia? No. Sí, es de donde nace el Oxxo también. Y el Oxito. El Oxito. El Oxxo, el Oso Loxo. El Oso Loxo nace desde Oxxolandia. Y de ahí nacen los Oxxos también. Siempre uno aprende algo nuevo en la vida. Burrito. ¿Tú te vienes directo a esta área? Claro. Uy, de machaca. Uy, megaburro. Acabo de encontrar una joya. Uy, es que yo soy fan de los burritos. A ver. Tamales, pa. Mira. Estoy entre carne de... Oh, estaría bueno. ¿De qué es? De puerco. ¿Y no hay de otros? No. ¿Qué son esos platos? ¿Rijones de fritas? Ceviche. A lo mejor es comida de ellos. A lo mejor es comida de ellos. Ey, ¿de machaca o de carne de sobrada? Eso está bien bueno. Yo voy a comer de eso. No, este es mío. Agarra otro. Este es mío. No sé. Agarra, pues. Voy, voy, voy. Espérate, espérate. Ah, hay de tomar. Oye, ¿puedo agarrar también burritos? Pues. No, agarra. Es que ahí se me maruchan. El culito. De manzana. Un yes tea. No, el culito. Está bueno. Sigo, sigo analizando qué voy a comprar. Bueno, en esta no... ¿Qué vas a pedir? No tengo idea. ¿Eso? No, no, no. Voy a comprar más. Pero ando viendo todavía. Bueno, ya te compré burritos. Ya, yo con esto. Es que vienen dos y tres. Ya tenemos nuestra comida tan nutritiva. Está bien caliente. Yo los de machacas y los calientes. Ay, qué... ¿Solo compraste burritos y jugo? Ay, qué... Pues variarán, hija. Sí, unas. No, estás bien saludable. Pues voy a hacer un poquito de trampa esta vez porque no había agua caliente. Le pregunté... Sí, tenía hambre. Le pregunté a la señora de que, oye, tiene agua caliente y la bestia. Y me dice, sí, la del café. Y volteo a ver y yo, pues señor, el café sale hecho. Imagínate que le hubiera echado café a esto. Así que voy a calentar el agua aquí y la voy a hacer. Pero es comida del Ox. Al final, solo no es agua del Ox. Pero es agua de la llave. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gustan los burritos? Sí, sabemos. Ahí está el bazúa. Ok, amigos. Pues ya llegó el momento de comer. La neta, estos burritos son mis favoritos. Yo ya los he probado. La vieja confiable de cuando uno va por carretera y se cruza hasta los Ox. Son los burritos de la chata. La neta, es súper típico de aquí. Y la machaca también es muy típica de aquí del norte. Y de tomar, ¿qué compraste? De tomar, compré un jugo de manzana. Este, no es promoción, pero está muy rico. Oye, yo compré puras cosas de así, sinaloense. Ese también es sinaloense. La chata es sinaloa y yo compré un burrito igual que el de mi hermana. Mira, este es un consejo de albañil, amigo. Yo lo aprendí cuando yo fui al bañil en una temporada. Me acuerdo cuando tenía 28, 27 años. Abres esto y ya tienes un platito. Así es. ¡Guau, hermano! Es un tip que yo te hice. Oye, ¿qué es este? Este es de chilorio. Es que yo también compré un medio burro, pero es de carne sabrada con ricol. Y, dato curioso, amigos. Este es tonicol. Tonicol es una bebida sinaloense. Hagan de cuenta que tonicol aquí, o sea, ahorita ya no tiene un logo. Pero en esta parte tenía un morrillo. O sea, un niño, así, un dibujito. Entonces, cuando entró la ley de quitar todos los productos que tuvieran dibujitos... No, no, no fue eso. Fue el azúcar. Sí, fue el azúcar. No sé. Hace cuenta que hicieron nuevas leyes, ¿no? Que tenía que quitarle el azúcar a ciertos productos. Y tenía que quitarle los logos que tuvieran dibujos animados. Entonces, a esta le bajaron el azúcar y sabía bien mal. Entonces, lo que hicieron fue... No sé cómo lo hicieron, pero el punto es que ya tiene otra vez el azúcar. Y esto es meramente de aquí de Sinaloa, la verdad. No lo venden otro lado, así que... Mi hermano ama el tonicol. Hay mucha gente que dice que está bien malo porque es de vainilla. La verdad, a mí no me gusta para nada. O sea, mi tantito. Pero sí, está muy sinaloense esto, vean nada más. Yo lo tomaba de chiquito. No se están pagando tonicol. Ah, está buenísimo, está buenísimo. También compré esto, Raza. Esto es súper sinaloense también. Este es maruchan. Bien culichi. Esto es meramente sinaloense. Ah, compré maruchan, pero está bien complicada de hacer. ¿Qué? ¿No lo has hecho? Tiene instructivo, haz de cuenta que te está armando un lego. Vean, todo lo que tienes que hacer para hacer esto. Me hubiera comprado una maruchan normal. Abre la tapa. Y aparte, tendrá que hacerse el micro y yo calentando agua. Continuamos con esto. Oye, voy a echar azúcar morena. No encontré el polvito que me dieron. Pues, está exótico esto, ¿eh? Yo probarlo. Espérate, pues es que todavía no está listo. Está hirviendo. ¿Y qué le tienes que echar? Polvos. Mágicos. Polvos mágicos. Muy bien. Polvos de los que dejaron choco al choco. Se dan cuenta que mi hermano siempre, no importa qué video sea, no importa la hora que sea, siempre va a comer un ramen. ¡Arigatou saibas! En 24 horas comiendo japonés, se va a hacer otra vez. Pues huele bien. A ver, no huelo. Creo que sí, no me gustó el proceso de... Espera, te voy a este lugar. ¡Cápate con el kodo! Gracias. Ah, no me gustó el proceso de preparación, se me hace como que... Muy tardado. Cinco minutos y luego el micro, no sé, se me hizo mucho, pero bueno. Pero no eran cinco minutos en el micro nada más. Son seis minutos. Cinco minutos en el micro y un minuto extra para que se enfríe dentro del micro. Ok, a ver, pruébalo. Pruébalo, porque yo también lo quiero probar. Está muy caliente. ¿Qué tal? ¿Te lo analíes? Está buena, está rico. Está rico, ¿no? Está buena. Pero sabes, siento que sabe muy similar a la UFO, pero pues el proceso es más rápido. Oye, pero este en el Oxxo, ¿cómo lo haces? Con el puro micro también. Es que por eso... Voy a citar, voy a citar lo que dice la señora. Con agua. Con agua, café. Bueno, es que también en el Oxxo tienen que vender mucha comida instantánea. Oye, pero yo sí he visto que hay Oxxo donde hay una máquina con agua caliente, va, que nomás le hace una palanquita roja. Y sale agua, no sé por qué, aquí no había. Tengo un Oxxo, pero... Ay, saca agua para comer. No, no, no. ¿Está bueno? Pues es mi comida. Tú comete tus 40 burritos que compraste, porque yo no voy a comer mi ramen. Provechito, amigos. Oigan, pues la entrecomida que compré fueron estos pelón pelonetes, dice. Que son jumbo, son como unas piedritas que simulan ser piedritas, pero están bien buenos y a mí me encantan. Entonces, qué rico. Ok, parece que es de día, pero no es de día. Grosamente hay una lámpara apuntándonos directamente. Pero es de noche, miren. Y ahí está el Oxxo. ¡Éale! Pero sí es de noche. Así que no hay pretextos, amigos. Ya ahorita estamos justo fuera del Oxxo. Vamos a comprar la cena. Y ha sido un buen día, ¿eh? Sí, o sea, es que creo que como no tenemos límite de dinero, o sea, no es un reto como tal de dinero, sino que sea nada más comida del Oxxo. En el Oxxo venden de todo. Pues sí venden muchas cosas que sí te llenan, entonces no ha sido tan complicado por eso. Ahora, no es que sea difícil, ¿no? Lo que sí es que no es sano. Definitivamente no es para nada. ¡Oh, quién sabe! Porque, o sea, sí venden verduras, pero tampoco como que la gran variedad de verduras y no las más bonitas, porque están fellonas. O sea, sí venden verduras, pero no las compramos. Bueno, vamos a comprar, ya estamos más o menos al tanto de qué queremos, ¿verdad? Estamos buscando cereal, así que... Y leche, obviamente. Ah, sí, pues no. O puede ser cereal sin leche. Sin leche, sí, podría ser. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos allá. Chicos, ya tenemos la cena, miren. Trix. Trix, Trix, Trix. Ahora vamos a ir a la casa a comerlo, porque obviamente no lo vamos a comer aquí en el carro. Ya los Oxxos ya no tienen mesitas para comer. Antes había. Sí. Ah, sí es cierto, antes sí tenía. Tal vez pusieron en otro lugar las mesitas. Pues quién sabe, ahorita ya veo que ya no tienen mesitas para comer. Ay, la cena es lo más sencillo, güey, porque hay días en los que así comemos cereal, entonces no hay mucho lío. Y hay veces que ni siquiera cenamos de lo llenos que nos quedamos de la tarde. En este caso no fue así. Pero algo es algo. La verdad yo no llené con la comida, amigos, pero... Pues bueno, miren, peor es no comer nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es allá para dónde ibar? Ay, yo estaba tratando de hacer una toma estéril, pero no pudo. La arruinaste, arruinaste mi toma estéril. Oigan, es que estamos estrenando cámara nueva, entonces como que todavía no nos acostumbramos a esto. Pero bueno, el punto aquí es que ya vamos a cenar. Ya toca la cena. Es lo más normal que hemos comido en todo el día. Con Blaze, como saben, aquí está la leche. Parece que la estamos patrocinando, pero en realidad no. Y el cereal. Porque no se ve el lobo. Ahí está. Así, porque no crean que la estamos patrocinando. La patrocinamos. Y... Que por cierto, este video no está patrocinado por Oxxo, ¿eh? Así que voy a decir todas las marcas competencia de ellos. Extra, Kiosco, 7-Eleven. Y ya no. Ya es toda, güey. Aquí en nuestra ciudad no más hay de esos. Así que no lo pagó Oxxo. Si quiere, si quiere Oxxo, puedo quitar esta parte. Nada más que aquí en nuestra ciudad no hay 7-Eleven. 7-Eleven no hay. No. Los otros creo que sí. Así que ya, hermano. Ya tengo hambre. No, me está sirviendo porque estoy grabando. Mire, no me trajo ni cuchara la hija de la bestia. Oigan, ¿ya vieron mi tacita de Friends? Les cuento una historia de la tacita. A ver, quiero aclarar que es una historia bien güey, chica. Pero ni pedo. Super buen chica. Sí, 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 pero ni pedo. Hagan de cuenta que cuando fuimos a Nueva York, yo fui a la experiencia de Friends porque soy muy fan de la serie, ¿no? Entonces yo compré esta taza, güey, porque tengo un recuerdito, entonces compré esta taza. Y ya que vengo con la taza, yo bien feliz que, por cierto, me costó mucho. O sea, salió muy cara la taza para hacer una taza, ¿no? Entonces dije yo, ah, voy a checar cuánto vale mi internet. En internet estaba menos del doble. ¿Y la misma? La mismita, el mismo tamaño todo. O sea, la misma solamente porque acá abajo, aquí dice Friends Experience y el otro no dice. O sea, literalmente es la única diferencia. Las otras también son originales, también todo, pero cuestan menos de la mitad. Oigan, pero les recomendamos mucho ir a Nueva York. Aunque tengan ese tipo de tazas, tazones, que son como la forma de una taza, pero realmente son platos. Entonces creo que sí están perfectos para cereal, la neta. Yo les uso para servirme barulho, la neta. Ustedes pueden servirse lo que ustedes quieran. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de esta semana. La neta, no quiero entrar al Oxxo, ya... Pues no fue tan traumático, la verdad, pensamos que iba a ser peor. Ya se piensa que lo... Pero estuvo bien, creo que estuvo bastante rico. Díganos si quieren más videos así, pero de alguna otra tienda o de algún, lo que ustedes quieran, un 24 horas de lo que ustedes quieran y nosotros vamos a estar complaciendo sus órdenes. Recuerden que tenemos redes sociales, se las dejamos por acá en pantalla. Y nos vemos en la semana con otro video. Bye. Bye. Chau. ¡Gracias!